buenas tardes buenas noches continuamos hoy domingo 13 de marzo de 2022 y en esta nueva hora de verano en esta parte de Estados Unidos el el estudio del compendio de la doctrina secreta en su al final de su página 198 hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas nos habíamos quedado en el último párrafo de esta página después de haber explicado sobre todo el término del protilo de ser william crux que es como si dijéramos en cada plano lo que constituye la base de en ese plano de la expresión de la sustancia o de la casa que se va densificando hasta llegar a la luz astral en el en los niveles como le llamaban los cabalistas en el nivel físico y después a nuestros subplanos de este mundo en que vivimos en cuerpo en cada personalidad mientras tenemos cuerpo físico y entonces pregunta HPV que es pues la sustancia primordial la tocamos y no la sentimos la miramos y no la vemos la respiramos y no la percibimos la oímos y la olemos sin el menor conocimiento de su existencia es decir y ninguno de los sentidos la pueden identificar nuestros sentidos son para los niveles más densos de la materia de de el que usamos para nuestro cuerpo físico pues estar en cada molécula de lo que en nuestra ilusión e ignorancia consideramos como materia consideramos en cualquiera de sus estados o en lo que concedimos como una sensación un pensamiento una emoción ven cuántas calidades diferentes de expresión de de la vida en la forma de la vida en estos planos inferiores nosotros superficialmente la la mantenemos como una unidad nada de eso es lo mismo desde el punto de vista manifestado del maya aunque permanece como unidad desde el punto de vista de la realidad porque esta es una de las cosas que estos párrafos nos están invitando a que consideremos muy profundamente la relación con los sentidos con los estados de conciencia que esos sentidos nos informan nos dan una información todo parece diferente sin embargo en relación con lo primordial pues eso no es detectable y sin embargo en cierto aspecto son la base de todas las aparentes las aparentes diferenciaciones de la expresión de la vida en estos planos y en este plano sobre todo inferior por tanto continúa HPV el espíritu o ideación cósmica porque su manifestación que llega a nosotros no es la totalidad de la seidad o de su realidad junto con el espacio en la seidad sino su manifestación que es a través de la idea de la ideación cósmica que es todo el plan de evolución ya después en su desenvolvimiento y la sustancia cósmica es decir la ideación y la sustancia cósmica uno de cuyos principios es el éter son uno e incluyen a los elementos en el sentido que les atribuye San Pablo que recuerden que es el único de los iniciados de los que sea los que se conocen al menos de una manera general y de una manera quizás muy incompleta de los discípulos de Jesús San Pablo es el único que tiene un lenguaje de los verdaderos iniciados que da una serie de clave de que él tenía que tener alguna de estas iniciaciones no sabemos cuánto a o a dónde llegó porque ya hoy no tenemos de estos de estos seres nada más que vislumbres o pequeñas huellas de lo que llegó a nosotros después de haberse eliminado lo fundamental por las persecuciones y todas las cosas que los teólogos y los que convirtieron a la religión cristiana en un dogmático centro de persecución a todo el que no los aceptara nada más una religión de teología de teólogos que no comprendían nada de lo invisible ni nada de lo verdaderamente espiritual y por eso es que se habla de estos elementos en plural pero fíjense como ya lo pone todo en letra mayúscula y que también son otro misterio del espacio para nosotros que no tenemos las iniciaciones estos elementos son la síntesis velada que representa a los dianchohams devas en la india sefirots en la cábala arcángeles en el antiguo judaísmo etcétera etcétera de los nombres pueden ser muchos es decir a las jerarquías de seres que van a funcionar como expresiones de la vida una en distintas funciones durante un mambantara el éter de la ciencia el protilo de la química que es el nombre protilo recuerden que le dio william crux constituye por decirlo así el material relativamente tosco del cual los constructores mencionados siguiendo el plan trazado eternamente para ellos en el pensamiento divino es decir en esa ideación cósmica forman los sistemas en el cosmos porque sabemos que hay distintos niveles de estructura de esa manifestación mayávicamente diversa y por tanto son sistemas en plural en el fondo nada más que hay una realidad nada más que si si se sigue manifestando en los dos aspectos fundamentales ya velados ya en maya de espíritu materia de espíritu espacio diferenciado etcétera o elementos los nombres pueden ir variando de acuerdo a lo que que estemos tratando de descubrir de prestar atención de quitarle el velo como ella pone aquí pero ya eso todo está velado como es natural y no puede ser comprendido nada más que por estos más estas jerarquías dianchogánicas o un ser que por lo menos haya salido de los niveles aparentemente definitivos de su individualidad y se ha incorporado a estas jerarquías dianchogánicas logóicas el nombre igual puede variar o todos los nombres que ella puso aquí y sin embargo si son los que pueden entonces percatarse o ser capaces de realizar la unidad en la aparente diversidad y eso respondiendo a las leyes en la ley primera la devolución que en el nivel humano llamamos también reencarnación y karma pero es lo mismo es por lo que esa ley se puede poner en movimiento así que el éter de la ciencia se protilo constituye por decirlo así el material relativamente tosco del cual los constructores mencionados siguiendo el plan trazado eternamente para ellos en el pensamiento divino forman los sistemas en el costo son mitos cuando están en la vestidura de las religiones hay de hasta de algunas filosofías que como es natural velan sus enseñanzas si de verdad tienen un fundamento esotérico en alegorías que llamamos mitos que llamamos apariencias tradicionales o tradiciones alegorías los nombres van variando y esto se ha hecho de que se considere la palabra mito por eso la pone ella entre comillas como algo falso y la mitología hoy nada más que se ve como un resultante una resultante de la ignorancia de los antiguos egipcios griegos romanos etcétera que concibieron un politeísmo que también parece no tener orden ni concierto ni verdadera espiritualidad ni ética nada y ella va a dar entre comillas la respuesta ¿no? contestamos nosotros no más mito que el éter y los átomos a los científicos a los materialistas el éter y los átomos y cualquier nombre que se les dé a este espacio diferenciado son velos son mitos cuya realidad todavía tampoco conocen los científicos por muy precisos que sean toda una serie de avances que había hecho la ciencia hasta el siglo XIX más todos los del 20 y lo que va del 21 estos dos últimos son necesidades absolutas de la ciencia física tal como como los constructores son una absoluta necesidad de la metafísica es decir si hay de verdad esta absoluta necesidad de que la ciencia física considere a los al éter y los átomos de acuerdo con cierto enfoque materialista físico etcétera de la ciencia de aquella época y aún de la de mucho de lo que queda de la actual que que es ya una mezcla híbrida pero que no han llegado excepto algunos de los hermanos que hoy el hermano Mota Einstein y y algunos de ellos que llegaron a confesar su religiosidad verdadera profunda ¿no? el resto pues plantea una serie de cosas que aunque sean idénticas a la de la filosofía como una que salió hoy o por lo menos vi yo hoy quizás no es este antes de de las grandes rajaduras empiezan por la de África que parece que va a dividir la Etiopía porque se están moviendo de una velocidad que no se esperaba que pudiera ser y después está la de Islandia y la de otro lugar no recuerdo ahora lean eso yo hice de todas maneras una copia no sé si la podré mandar porque no lo terminé hace un momentico casi cuando ya me conecté porque me quedé asombrado como se está demostrando de que hay movimientos enormes y rapidísimos en una parte de la corteza terrestre que se creía que nada más que podía producirse o en una gran explosión volcánica o en el transcurso de millones de años y hay alguna de estas rajaduras que están tres son los ejemplos que están con fotografías y todo bellísimas por eso no sé traté de disminuir la la nitidez de la fotografía a ver si lo puedo mandar a los hermanos que hace un rato les mandé lo de la meditación Joan Locke y voy a hacer el esfuerzo a ver si pasa porque si no tendría que mandarlo por la nube y cosas esas que mi tecnicismo no es todavía muy muy claro para ello y oiganme me quedé asombrado está hasta una serie de conceptos que nada más que en teosofía se enseñaban y lo dan como algo que tiene que tiene que haber sido así se los voy a le voy a hacer el intento de mandarlo si no le quitaría las fotos y después ustedes buscan porque las fotos al fin y al cabo lo que vale es el texto y el texto si yo sé qué pasa pero creo que lo rebajé a mil y pico de de y yo creo que sí que pase vamos a ver si no los mando sin las fotos pero esto es una comprobación de esto mismo que estamos aquí viendo no hay mitos no hay nada más que las investigaciones científicas eso no está aislado de toda esta enseñanza por ejemplo de la doctrina secreta tanto en cosmogénesis como en antropogénesis y el hecho de que cada raza raíz etcétera hay un continente nuevo todo eso está allí visto y está en estos momentos sucediendo en nuestro planeta y sí sería muy desagradable que fuera por esa línea pero no solo tenemos que tener o deben detener las personas miedo uno no debe tener miedo a nada porque todo va a ser lo que está en el plan de evolución en su largo plazo aunque en un corto plazo pueda aparecer algo terrible no es el hombre el que va a decidir a través de la crueldad que debe de prevalecer o que debe de destruirse va a ser esta voluntad del plan de evolución y del planeta y se los mando ya les digo después que terminemos la idea prevaleciente más definida que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas con referencia a la evolución cósmica y a la primera creación hay que ponerla entre comillas de nuestro globo con todos sus productos orgánicos e inorgánicos en bastardillas porque no hay nada inorgánico inorgánico a nuestra percepción grosera o de nuestros sentidos pero no detrás de cada expresión de la forma de cualquier nivel de forma de cualquier modificación del espacio que es una expresión de vida y por tanto no es inorgánica y por eso palabra extraña para usarla un ocultista pone entre paréntesis porque siempre hay un nivel de organización si no no se expresa en este plano físico es que todo el cosmos recuerden que ahí es el total de los siete planos del nivel solar o cosmos con C y los siete con me cos con K de todo el universo total ha surgido del pensamiento divino es decir surge desde la primera aparente diferenciación aunque siga siendo la misma unidad y ahora mismo esa unidad es imposible de variar porque es la totalidad es la seidad absoluta y sin embargo aparece que ese pensamiento divino lo ha modificado y ha hecho surgir y por eso se le llama creación de la nada nada sale ese es un viejo proverbio latino de ni lo ni el fit pero es que no sale de la nada sale de un estado total en que todo nada permanecen en escondido escondido en la unidad y esa unidad aparece como desaparecida a través de esta ideación cósmica de este pensamiento divino que es lo que impregna entonces el espacio en aparente diferenciaciones materiales atómicas etéricas protílicas el nombre no importa disculpen que tengo aquí un problemita con pide la página interior ajá no sé ni dónde estaba un poco más arriba hermano creo que la página la página 198 sí que me fui a la 99 por eso es que me fui del ajá sí es que se me fue una página porque salió aquí un mensaje y no sabía lo que era y después se me fue bien ya ya habíamos pasado eso la idea prevaleciente más definida que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas con referencia a la evolución cósmica y bueno ya lo había leído esto también es que me fui de totalmente por el mensaje que salió este pensamiento impregna la materia que es coeterna con la realidad única o sea el espacio y el espíritu o la conciencia y su manifestación y todo lo que vive y alienta se desenvuelve de las emanaciones del uno inmutable la saidad que es una e inmutable ella no se inmuta y por eso pone ella la célebre frase de la india con su bioncito para Abraham Mula Prakriti la raíz una eterna o la eternidad en su integridad el primero de esto por decirlo así el aspecto del punto central en la célebre figura que están en el premio de el manuscrito que habla de un manuscrito alcalico vuelto hacia adentro ese aspecto se vuelve hacia adentro durante todo el Paralaya en regiones por completo inaccesibles al intelecto humano y esa abstracción absoluta mientras que en su aspecto de Mula Prakriti porque la primera parte que se le llama Parabrahman la eterna raíz de todo da a lo menos una idea confusa del misterio del ser es decir el espacio cuando ese espíritu uno lo modifica lo hace aparecer como diferenciado si es el que tiene ese Mula Prakriti cuando aparece diferenciado recuerden que nunca se diferencia idea da una idea confusa del misterio del ser cómo puede expresar ese ser que tiene también todos sus misterios porque él no es la realidad tampoco él es la primera expresión de Mula Prakriti pero con la conciencia entonces personificándose deja de ser aparentemente la saída aunque nunca ella cesa ni aumenta ni disminuye pero aparece como el ser el ser logóico o los nombres que se le van dando a sus expresiones en distintos niveles de el plan de evolución un logos una jerarquía diancho jánica una jerarquía de la tierra de adeptos que aparecen como seres con cuerpo etcétera y también todo eso es maya por eso son mayavirrupas lo que ellos usan la la palabra maya hay que entonces ponerla en todo o dentro del todo lo que se manifiesta nadie puede estudiar seriamente las antiguas filosofías sin percibir que la semejanza sorprendente de conceptos entre todas muy a menudo en su forma exotérica e invariablemente en su espíritu oculto este paréntesis explicativo es también difícil de penetrar porque está hablando de la semejanza no la igualdad y recuerden que ya al principio de la obra nos dice que hay dos leyes que el estudiante de la filosofía esotérica de las enseñanzas de teosofía el nombre no importa siempre tienen que estar dispuestos a usar dos columnas fundamentales para no perder el doble hilo que no puede faltar en todo esto que se se desenvuelve en sectenarios etcétera etcétera que es la ley de analogía y correspondencia y entonces todo es semejante si se estudian toda la filosofía de la antigüedad todo lo que haya tenido una verdadera raigambre firme de enseñanza útil a la humanidad y entonces nos aclara por eso muy a menudo en su forma exotérica nada más que parecen semejantes pero invariablemente en su espíritu oculto y no es sorprendente es que es la misma en el fondo lo que no pueden usar las mismas palabras para tratar de levantar poco a poco las puntas de los velos como hizo HPV y nos deja en esta obra primero en Isis Invelo que fue su primera obra y donde ella lo que apuntó hoy el hermano Mota por la mañana encuentra estos sabios de oriente etcétera etcétera eso está en el prefacio de Isis Invelo o en el primer capítulo preliminar y eso es invariable pero es que la semejanza queda lo que hay es que profundizar no quedarnos en las apariencias no quedarnos en el en los en la parte de los velos que no se nos puede quitar porque no tenemos la capacidad de poder ir más allá nosotros estamos limitados sobre todo al velo de las palabras que es el velo de la mente y la mente por eso siempre nos hace ver todo esto diferenciado pero no están diferenciados hay que ir a través de la individualidad primero y de nuestro más alto de nuestra más alta expresión de nuestro espíritu a la unidad del todo si el viaje queda a mitad como nos pasa ahora porque nosotros no podemos llegar a nuestra a la esencia de nuestro verdadero centro que está en todas partes con límite en ninguna pues no podemos pasar de la semejanza y cuando más tratar de atientas penetrarnos en su espíritu que está oculto y que no se nos descubre hasta que no alcanzamos el adictado y ella nos aclara todo esto es el resultado no de la mera coincidencia como le achacan los materialistas o los supersticiosos de una línea religiosa cualquiera sino de un designio concurrente es decir un propósito y concurrente a cada paso de evolución es que podemos hacer por nosotros mismos el resto del trabajo porque los instructores por altos que sean no pueden ir más allá de lo que nosotros seamos capaces de recorrer internamente nos ayudan nos estimulan nos inspiran lo demás es por uno mismo y que durante la juventud de la humanidad que todavía está gran parte de ella casi que en la niñez hubo un solo lenguaje un solo conocimiento es lo que se simboliza en lo que se perdió en la torre de Babel en la que empiezan entonces los distintos lenguajes las distintas expresiones del habla que no es nada más que una expresión del pensamiento pero la mente al fin y al cabo cuando a esa juventud humana se le da en la tercera raza raíz pues es que pueden tener podemos todos tener la oportunidad de completar nuestra evolución mientras la mente no fue despertada y el sectenario no podía manifestarse el hombre o la humanidad nada más que era la parte inferior funcionando pero no podía hacer funcionar lo superior no podía haber un ascenso hacia la espiritualidad primero hacia la iniciación después a la de estado más tarde que son las etapas de verdadera maduración de la humanidad y su culminación en la jerarquía superior a la que tenemos que conscientemente entrar o o darnos cuenta que somos parte de ellas porque ya lo son nada puede variar y nada ha salido ni nada puede entrar así que teníamos un solo conocimiento y una sola religión universal es decir un un solo religare una sola forma de ascender conscientemente a la verdadera unidad cuando no había iglesias ni credos ni sectas sino cuando cada ser humano cada hombre era un sacerdote para sí mismo es decir el intermediario entre su personalidad y la realización de su ser total eso es lo que es un verdadero sacerdote y el que cumple la verdadera función religiosa y eso es lo que en la voz del silencio HPV llama el unimaestro maestro único la gente cree que no que hay que ir a a la India o que como ese como supersticiosamente se divulgó entre algunos de los mismos primeros miembros de la sociedad antiosófica que si tú no ibas a la India no podías ser discípulo que los que los maestros estaban en el Tíbedo en la India o en tal lugar o en más cual lugar si existen centros ocultos si existe una ayuda de la fraternidad pero tiene que ver con la ley de evolución y no con nuestros particulares procesos cada ser humano tiene que convertirse a través de su verdadero centro de ser en su verdadero instructor y si se demuestra que ya en aquellas edades ocultas a nuestra vista por el crecimiento exuberante de la tradición el pensamiento religioso humano se desarrollaba en simpatía uniforme en todas las partes del globo entonces se hará evidente que ese pensamiento fue inspirado por las mismas revelaciones y el hombre fue criado bajo la sombra protectora del mismo árbol del conocimiento puesto otra vez todo en mayúsculas porque eso es otro de los de los símbolos igual que el del maestro igual que el del sendero igual que el cualquiera de las otras palabras aún la iniciación etcétera como una ceremonia o como una expresión solemne de algo que es nada más que en el centro de cada ser y en el centro del ser universal recuerden que estamos en la segunda parte de lo que es el segundo tomo de español o segunda parte del primer volumen de cosmogénesis de los dos volúmenes en inglés que ella escribió para la doctrina y su cuarta esta era el final de la tercera parte era esta cuarta es caos teocosmo es mucho más hay mucho más subtítulos en la obra original aquí recuerden que estamos en una selección este es uno de los trinidades vamos a decir caos como símbolo de la no manifestación del periodo de pralaya teos como esa clave de del inicio de un nuevo periodo mambantárico y cosmos el mambantara total porque cosmos incluía el cosmos con se y ella nos dice con respecto a esto demócrito con su instructor leusipo estos son dos de los antiguos filósofos griegos enseñaban que los primeros principios de todas las cosas contenidas en el universo eran átomos y un vacío ven como enfatiza la palabra vacío recuerden que el vacío no es un mero una palabra del par de opuestos lleno vacío y por eso es que ella lo enfatiza así el último vacío significa sencillamente la fuerza o deidad latente durante ese caos durante esa etapa previa al inicio de un nuevo Mambantara la cual antes de su primera manifestación para este Mambantara cuando se convirtió en voluntad comunicando el primer impulso a esos átomos era la gran nada nada recuerden que es una palabra sáncrita de sonido voluntad representa lo que mueve la energía una también en soft también el nombre de la cabra o no cosa porque no está manifestándose no cosa y por lo tanto era en todos los sentidos un vacío o caos palabra igual que nosotros hablamos de le damos significados en nuestro nivel coloquial etcétera de desorden porque no había un orden perceptible manifestado y entonces cuando se le ponen las tres palabras con estos signos de guiones pequeños significando que son tres en uno caos teos cosmos la triple deidad es todo en todo por lo tanto se dice que es masculino y femenino bueno y malo positivo y negativo en los pares de opuestos manifestados como nosotros nos aparecen recuerden que al no ser totales son relaciones y son relativizaciones porque en la manifestación todo pasa a un nivel mayávicamente relativo y sin embargo no lo puede haber porque todo sigue siendo la misma totalidad la manifestación lo que es una condición que a través del plan divino del plan de evolución de la ideación cósmica como primero se le llama posibilita la expresión de crecimiento de la expresión de conciencia de la expresión calidad funciones de los vehículos a través de los cuales se expresa esa conciencia etcétera pero todo en esa ley está desde cierto punto de vista profundo totalmente cumpliendo siempre lo que es apropiado para esa etapa o cuándo más lo que posibilita que se aprenda a expresarlo de esa manera claro que no hay automatismo en la expresión de la vida en la forma y por eso hay sí determinados variantes o accidentes que la ley de karma compensa la acción con reacción pero no es mecánico y es lo que es importante que comprendamos y que aún los lobos están aprendiendo y que aún en la como ese plan del lobo se ejecuta hay aparentes fracasos o contratiempos que tienen que rectificarse y eso sobre todo en el tercer tomo de español en antropogénesis lo vamos a ver varias veces por lo tanto se dice que es masculino femenino bueno y malo positivo y negativo toda la serie de cualidades opuestas cuando se hay en estado latente en pralaya no es cognosible y se convierte en la incognosible deidad que no dice Dios el incognosible Dios no es la incognosible deidad porque la seidad que es el nombre más apropiado ya que deidad da idea de manifestación aunque nada más que es un atributo de esa capacidad de la deidad pues es porque es incognosible porque como es la totalidad que ser puede conocer a lo que es total es incognosible solo puede ser conocida en sus funciones activas es decir durante la manifestación durante un manbantara porque es imposible en el pralaya no hay nadie que pueda conocer nada todo está sumido en paranispagna como dice la primera estancia de cosmogénesis para más allá nispagna es la variante de nirvana en el budismo o la variante que hizo en pali de la palabra nispagna que es tibetana nirvana en sánscrito y nispagna creo que es en pali una cosa así si me congo de detalle son las evoluciones de estas palabras en las distintas etapas que estos idiomas tuvieron en el mundo y que yo no me conozco a plenitud pero que ustedes si pueden ir buscando en diccionarios etcétera investiguen siempre hermano solo puede ser conocida en sus funciones activas por tanto como materia fuerza y a eso pertenece al manbántara y espíritu viviente la manifestación que llamamos monádica correlaciones y producto es decir o expresión en el plano visible cualquiera que sea donde tengamos la capacidad de ver no solo en este plano físico de la unidad última y por siempre desconocida que esta palabra recuerden que en inglés sobre todo ultimate es también primaria porque primero y último son lo mismo y y esto Tiny fue el que más explicó estas dificultades a veces que lo último es lo primero y lo primero es lo último porque es lo mismo porque es lo que es y es la unidad total y por siempre desconocida porque ella está por siempre manifestada otra frase que a mitad del siglo pasado en sus obras Tiny explicó y desarrolló en alguna de sus obras y si algo le debemos a este gran hermano y gran instructor de la sociedad teosófica en los días de Sirirán presidente varias veces de la escuela de las sesiones de la escuela de sabiduría cuando eso estaban presidida y la mayoría de las conferencias y todo en alguna de esos periodos de sesiones las dio él pues fue extraordinariamente como trató de abrir nuestra comprensión a lo que tratábamos como es natural ya desde aquella época de estudiar la HPV el séptimo punto los días y las noches de Brahma o Brahma recuerden que esto más bien es para en el acento circunfleo es para alargar la pero bueno como hoy esos son idiomas muertos uno no sabe ni cómo se pronunciaban muchas de estas cosas en detalle quizá los sancritistas sí pero yo no lo soy este es el nombre día y noche que se han dado a los periodos llamados Mambantara el día que es una palabra compuesta de Manu Antara Antara es entre entre dos o entre Manus pero siempre sobre todo es entre dos cosas o entre dos seres y entonces el Manu es el que está al frente de un periodo de manifestación dentro del del gran periodo que es el Maha Mambantara y entonces un Mambantara pues ya tiene que tener dos uno para comenzar y el otro para recibir y poder entregar al del siguiente periodo de manifestación por eso es que está entre dos siempre y para la disolución es la noche el reposo es la ausencia de poder contemplar una manifestación cualquiera cualquiera aspecto de la expresión de la vida en la forma en el cualquiera de las expresiones de actuando de la actuación de la ley de evolución y de la ley de acción y reacción que es lo mismo la evolución es una acción y por tanto es karma el uno manbántara se refiere a los periodos activos del universo el otro pralaya a sus tiempos de reposo relativos y completos es decir hay pralayas menores relativos a algo de un manbántara o de algún constituyente de un periodo que constituye algo algún alguna etapa importante de un manbántara mayor y entonces tiene un periodo de reposo menor casi siempre en el caso de por ejemplo de nuestros razas rondas planetas etcétera y y periodos mundiales pues sin que se disuelva sino como el que estaba correcto en su lugar en su hogar y se retira a dormir pero el cuerpo queda ahí y la diferencia de cómo cambiamos de una encarnación a otra de cuerpo etcétera que sería entonces el pralaya mayor en los niveles universales en los cuales los cuerpos se disuelven igual que el cuerpo físico el doble etérico todos los cuerpos con forma de la constitución sectenaria del principio que son sectenarios en su expresión los que tienen que ver con forma y por tanto la personalidad mortal se disuelven y solamente se vuelven a expresar en la siguiente encarnación con otro juego de vehículos inferiores que tienen que surgir no de la nada sino de centros de esta energía de esta fuerza de esta vida que se activa en los periodos manbantárico y reposa totalmente en los maja pralaya por eso es que los pralayas si son de dos tipos los que llevan disolución de sus cuerpos manbantárico y los que nada más que reposan esos cuerpos mientras la actividad está en otro centro del aparente complejo de expresiones de la manifestación entonces bueno ya ocurran los periodos de pralaya ya ocurren al final de un día que es un periodo más corto o de una edad o vida de Brahma es decir igual que a nosotros los seres humanos se nos habla de vidas diferentes con distintas personalidades como nuestro ser reencarnante total y la expresión del universo también va a tener días de Brahma o de expresión de Brahma y noches de un año de una edad de periodos más largos esos largos son los que conllevan la disolución de todos los aspectos del espacio que se diferenciaron para el comienzo de la edad o vida total de esta expresión de la divinidad de la divinidad que se le llama Brahma en el hinduismo entonces estos periodos se siguen los unos a los otros en sucesión se llaman también ahí vienen otras designaciones del hinduismo calpas pequeños y grandes pequeños serían noches y días y calpas mayores grandes sería el de una edad el calpa menor y el majacalpa igual que Mambantara menor o Mambantara para un periodo pequeño o de un día etcétera o Maja Mambantara el de 311 billones de 12 0 40 mil millones de años no los millones de aquí de Estados Unidos sino los millones del sistema métrico decimal original francés aunque propiamente hablando el majacalpa no es nunca un día sino toda una vida o edad de brakma es decir esto es un una relativa un relativo predominio de las terminaciones más antiguas y de escuelas más serias recuerden que igual que toda gran civilización y mucho más la India que fue la la primera de nuestra raza raíz pues se pierde en la noche de los tiempos esa precisión en cuando los cuando los richis divinos primero instruyeron a nuestra naciente raza humana con cinco sentidos que surge de que va a poner ya seis que tiene que llegar a seis y después a siete pero que anteriormente nada más que había tenido cuatro sentidos y ya los periodos posteriores en que fueron surgiendo las seis darchanas en que se fue como si diéramos diversificando los énfasis de la filosofía en que fue descendiendo la la revelación para la raza que fue una revelación verdadera divina total para todo el periodo de nuestra quinta raza raíz y que fueron ya las seis escuelas filosóficas que caracterizan la civilización nada más de la india y por tanto de esa primera subraza de nuestra raza raíz hay muchas clases de pralaya pero en los antiguos libros hindos mientras más antiguos más están en relación con la enseñanza original se mencionan especialmente tres principales no sólo los dos que hemos visto de planteado así en en general por ella al principio el primero se llama naimitika causado por los intervalos entre los días de brakma en la destrucción de las criaturas ven criaturas de todo lo que vive y tiene forma pero no de la sustancia en este caso los globos de aún del sistema planetario la cual permanece en statu quo es decir dormida como si esa energía del inicio del manbántara quedara adormecida pero no ausente pero aparece como dormida hasta la nueva aurora que sigue a aquella noche un día una noche el segundo es llamado para crítica de para crítica para crítica en el sentido de los globos y principales escenarios del aparentemente modificado espacio permanecen intactos pero sin sin perceptible actividad están dormidos pero ya la segunda o el segundo concepto es el para crítica y tiene lugar al fin de la edad o vida de es decir de un maja para que entre un maja para la yel para la yel total cuando todo lo que existe se resuelve en el elemento primario que es lo que narra tanto el final de el estado ese de absoluta ausencia de todo que narra la primera estancia de cosmogénesis al inicio de este primer tomo de español de cosmogénesis o del primer volumen de inglés para ser remodelado todo se resuelve en ese elemento primario es decir en lo que después en algunos textos teosóficos se le llama el coilón para ser remodelado al final de aquella noche más larga porque eso no solo dura más sino que va a comenzar una nueva etapa de mucho mayor complejidad y por tanto hay una reencarnación aún de estos aspectos del espacio manifestado que llamamos los sistemas solares y planetarios el tercero adyantica no concierne a los mundos ni al universo sino solo a las individualidades de algunas personas es pues el peralaya individual o nirvana cuando es el ser que alcanza un determinado una determinada estatura de evolución descansa pero él por no seguir trabajando con la jerarquía a la que entonces accede y pertenece una vez alcanzado el cual ya no hay más existencia futura posible ningún renacimiento no necesita reencarnar hasta después del maja para la ya como esta última noche dura 311 millones 40 mil millones de años que ya lo habíamos dicho con la posibilidad de casi doblarlos porque si lo alcanza al inicio ni un maja manbantara va a estar el resto de los 311 billones y todos los 311 billones de la noche más larga en el caso de que el afortunado jivan mukti el que libera mukti es liberada jiva vida alcanza el nirvana en los principios de un manbantara es bastante larga para ser considerada como eterna ya que no sin fin pero figúrense oigan 311 billones 40 mil millones de años el vagabandita en su estancia doceava capítulo digo es loca bueno creo que tiene como división o algo así cuarto 35 habla de una cuarta clase de pralaya el nidya es decir que todavía es superior a este a este tercero que es el adyantica adyantica y es el nidya o disolución constante el cambio que tiene lugar imperceptiblemente en todas las cosas en este universo desde el globo hasta el átomo es crecimiento decadencia vida y muerte es decir este es uno más sutil y este es constante este es una de las leyes de la circulación constante de la vida en la forma tras estos tres grandes aspectos que enseñó que tenían de enseñanza estas enseñanzas originales de la antigua india de la antigua arya barca que era como se le llamaba lo dejamos aquí en el ese primer párrafo que empieza si este venía desde atrás el pranaya final eso lo haremos el próximo 20 de marzo próximo domingo recuerden que seguimos con esta hora de verano los que no tengan hora de verano ya va a estar así hasta el 6 de noviembre los que países como España que empiezan horas de verano en distintas fechas quizás pues recuerden que tienen que ajustarse o ajustar de nuevo si ustedes entran en hora de verano los que no entran ya nos mantenemos con esta diferencia que hayan tenido hoy hasta el 6 de noviembre poderes del amor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres algún hermano que desea alguna pregunta buenas noches y buenas tardes disculpe este yo este acabo de entrar ahorita pensé que era esta la hora y ay Carolina yo mandé tú no estás entonces en mi dirección déjame tu dirección para poderte mandar ay por favor si le agradezco lo escribo por aquí por el chat sí escríbeme ay muchas gracias porque yo acabo de entrar y ahorita que dijo el cambio horario dije ay Dios ya le mandé porque no tengo los correos de todos aunque yo mando un lo que precisamente tú eres de España también no yo estoy en Panamá ah Panamá bueno casi todos los hermanos de España reciben y pero yo he ido mandando lo que recibo de España todos los días sobre las cartas de los maestros pensamientos de Krishnamurti de Gemas de Oriente de HPV y ahora en este año él le añadió pensamiento para los aspirantes de Sri Ram y yo tengo esas direcciones y yo le reenvío todo eso a todos los hermanos que se han puesto en contacto conmigo por email y entonces mandé el aviso de que era disculpa no sabía yo ya ya doy mis datos muchas gracias y no pero Panamá no tiene tampoco tanta diferencia si quieres ahora en cuanto la la grabación se ponga que nos lo pone muy amablemente o el hermano Valentín de Miami o el hermano Francisco Cueva y a veces los dos ayudan pues se pone en el sitio web de la Federación Teosófica Interamericana y entonces puedo ir completo pero bueno dime de todas maneras ah ok este se lo escribo o se lo dicto no me lo bueno no escríbemelo ahí eso yo lo voy copiando pero dime si tenía alguna otra pregunta no 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 era no porque realmente ninguna porque entré hace cinco minutos sé que lo que no 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 para la próxima el próximo domingo ya que Dios mediante ajá y muchas gracias no por nada ya estoy copiando aquí la a la Genoveva gmail.com si algún otro hermano no quiere mantener conmigo eso pues lo puede poner y yo lo agrego al directorio de Diosofía que nosotros mandamos dime María Luisa María Inés María Inés María Inés Jesús sí sí Gaspar ya aprovechando que no preguntan pregunto un poquito calpa es un concepto que me es más extraño porque normalmente Mambantara es cuando hay manifestación un pralaya cuando y calpa también calpa se define se le llama cuando es un pralaya no 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 calpa también un periodo de actividad parece que viene de otras líneas de alguna de estas escuelas filosóficas no no recuerdo si en el glosario teosófico se hace alguna aclaración pero no calpa también es un periodo de actividad pero que parece que ha tenido distintas consideraciones no me recuerdo exactamente si el glosario teosófico o alguna de estas escuelas diga mejor cuál es el origen de la palabra y por qué se usa y sobre todo si tiene alguna como Mambantara no Manu Antara si tiene alguna connotación específica de significado la verdad no me recuerdo búsquenlo vamos a buscarlo si yo lo encuentro también lo comparto con usted ya lo buscamos gracias Gaspar algo más gracias ¿sabe quién lo saluda? sí mi hijita cómo no voy a conocer la voz de Nora ay Gaspar estoy destruida bueno mi hijita te vas a mejorar estamos pidiendo mucho por ti por tu salud miren a los hermanos que que estén en relación con la oración de sanación que se hace en la orden teosófica del servicio de México la tenemos hoy a la hora Lucila hay cambio de hora o no nosotros no tenemos cambio de hora Gaspar o sea hay tres horas antes eran dos horas con California ahorita son tres horas ok sí con Florida cuántas horas sean a las cinco horas o una hora porque adelantaste la hora ¿no Gaspar? sí yo adelanté una hora es una hora Lucía no tres ah una hora entonces ando equivocada una hora bueno ok gracias Lucía dime Emilce dime acá busqué calpa en el glosario perfecto ves ya primera contribución del día siempre está contribuyendo pero del día de hoy es la primera periodo de una periodo de una revolución mundana generalmente un ciclo de tiempo pero de ordinario representa un día y una noche de Brahma ah el calpa lo que presenta la duración de todo el día junto con la noche ok claro un periodo de cuatro mil trescientos veinte millones de años por calpa se entiende generalmente un día de Brahma o Mambantara periodo cronológico que representa mil maja yugas o sea la duración de un universo o en otros términos el periodo de manifestación o actividad cósmica al fin del cual viene la noche de Brahma ajá es decir que lo mismo se puede aplicar al Mambantara y al Pralaya cuatro mil trescientos millones o al 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 Mambantara y al Pralaya de ese día ven que hay es más indefinido correcto muchas muchas gracias algo más bueno pues si no hay más nada a todo nuestro gratitud por no se me vaya no se me vaya no mi hijita si yo después yo te llamo ahora cuando terminemos yo te llamo porque aquí hay muchos hermanos que están apurados si mi hijita Nora Nora yo te llamo ahora por teléfono mi niña bien bueno entonces a todos los demás gracias hasta el domingo y o hasta si nos vemos en la de sanación de la orden teosófica de servicio de México